Dices que te vas, que ya no puedes vivir conmigo Dices que he derrotado el corazón y hoy te he perdido ¿Cómo me quedo yo aquí? ¿Cómo me quedo yo aquí? Yo estaba lejos, no tenía calor, ya te hacía falta Lejos sin verte mi amor, y tú llorando en la cama Estaba ciego porque no entendí, cierro pensando en mí ¿Cómo hacer para limpiar si no me pasa viva, baby? ¿Cómo hacer si no me respondí? ¿Cómo hacer si no confiesa en mí si nada de este país? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!